Sabes, a mi me da mucha rechera esta sociedad Porque esta sociedad juzga a un viejo cuando se mete con una carajita Pero cuando una vieja se mete con un carajito Ay, nadie dice nada, no, ay, nadie, todo está bien Ahí sí, eso es amor verdadero Yo no estoy diciendo que sea así, pues yo estoy diciendo que Shakira Se esté metiendo con Maluma por hacer una canción de trap, ¿no? Pero ella es la segunda canción con Maluma Y las letricas, bueno, la del trap y la vaina Y, o sea, también Shakira haciendo trap O sea, Shakira haciendo trap Shakira tiene 40 años el mío Shakira está vieja Aunque todavía tiene lo suyo, pero está vieja ¿Qué coño va a hacer lo siguiente? Juanes haciendo electrónica ahí con la vigueta ahí Juanes Y que se fue la luz en todo el barrio O sea, marico, Shakira le queda bien su reggaetoncito así como romantiquito Y la vaina así chévere que ella hacía, ¿no? Pero ya con la vaina de Maluma de chantaje La vaina de Maluma ahora con el trap y la vaina Ya es como que hay algo raro el mío, hay algo raro Si yo soy piqué yo me pongo las pilas porque ese carajito se la va a coger el mío Así que vamos a hacer una reacción, análisis, opinión Toda vaina, toda vaina con vaina Para que tú entiendas mi punto de opinión Quiere que lo hagamos en diferentes partes Pero estoy cansada de desilusiones Hace mucho tiempo no creo en los hombres Y no necesito de este mal de amores Eso, o sea Que sale mi jeva diciendo que ya está cansada de desilusiones Que ya no quieren más mal de amores Que esto, que lo otro Piqué Yo tú Yo acepto que tengo cierta edad Me voy a comprar las pastillitas Y la vaina y coño Le damos a la pobre chama lo que quiere Porque todavía Shakira no le llega a la menopausia Entonces como que marico Vamos a Sabes, vamos a llevar esto en paz No dejes que la chama se vaya con carajitos Haciendo trap Que esa vaina no es bueno Es mío, no es bueno Me pide y yo le doy Sabe que siempre aquí estoy Casi siempre ya más tarde Y nunca cambia el terry boy Quiero besarte Satisfacerte Oye baby no me niegues Vámonos Quiere que se lo haga en diferentes partes Ella está cansada de desilusiones No quiere saber de un rompecorazones Llámame cuando quiera beba Quiere que lo haga en diferentes partes Oye Maluma le está echando dos perros a Shakira así De first try El mío, bueno Si fuera Maluma también le echaría dos perros a Shakira Que coño la madre Ya estamos aquí, no Estamos haciendo un trap Pero ya vamos a terminarlo bien, vale Un happy ending Llamo en diferentes partes Pero estoy cansada de desilusiones No quiero saber de un rompecorazones Llámame cuando quiera beba Tú muévete Encima de mí Compláceme Ay bebé Tú muévete Encima de mí Compláceme Cuando te quieras baby Vámonos Perdámonos De la realidad Tu mano, buena, buena Con eso que naciste tan me lo Quiere que la orden diferente Parece Ya, ya Ya me está entrando el calor aquí O sea yo entiendo que el trap es así O sea yo entiendo que el trap va a ese estilo Pero siento que Shakira no sé Shakira No sé Shakira Siento que te puedes hacer lo mejor Siento que de coño Que el trap ya es una vaina Que es como que marico No sé No sé No sé qué decir Shakira siempre está buena Toda la vida está buena Pero ya tiene carajitos Ya tiene la vaina Ya tiene lo otro Ya es como que Coño no sé No le cuadra Le hace un trap así Con maluma Marico No estoy diciendo que la canción es mala La canción es Coño Está bien La canción está bien Yo nada más estoy haciendo chistes De lo que De lo que pienso de la canción Porque obviamente Un trapcito así De una vieja Y un carajito Ahí hay amor El mío Ahí hay amor Bueno Ya el trap sigue así El trap es así O sea El trap va repetido varias veces Supongo que el resto De la letra es más o menos lo mismo Pienso que la canción es buena Pienso que la canción es buena Si la escucharía Sí por escucharla Pero no te sorprendas Si un día sale Shakira Divorceándose y casándose con maluma No te sorprendas O sea Y si esa vaina pasa O sea Yo quiero que este video Se haga viral Marico Porque estoy prediciendo El futuro aquí Estoy viendo la vaina así Todo mi detectivismo De venezolano así Yo conozco esas vetas Yo conozco cómo funciona Yo estoy claro El mío ¿Tú crees que nos huevon aquí O qué? No vale Si te gustó la canción Y si crees que Shakira Va a dejar a piqué Por lo hice con maluma Comparte este video Y comparte este video Y suscríbete Y si no lo haces No estás en el moon No estás en el right moon Te aseguro no me dediqué No estás en el moon 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 No estás en el moon